de la economía como consecuencia del paro camionero que ya cumple 21 días. Solamente las compañías especializadas en el transporte de carga reportan pérdidas diarias por 7 mil millones de pesos. Las autoridades reportan agresiones a los camioneros que no participan del cese de actividades. El transporte de carga es el principal afectado con el paro camionero. El sector está perdiendo 7 mil millones de pesos diarios según cifras de Colfecar. No estamos cuantificando los daños o averías o los vehículos que en el caso de mis afiliados se han reportado 500 casos.